Ay amor, cuánto y cuánto sigo sufriendo Ay, ya, ya Arrepentida, volverás a mí Arrepentida, volverás a buscarme Por el amor tan grande que te di Por esos besos no podrás olvidarme Y a mi casita se quedó solita Y yo tan solo lloro sin cesar Voy recordando el calor de tus besos Y a mi casita que solita está Lloro sin cesar Voy recordando el calor de tus besos Y a mi casita que solita está Y yo a la Virgen le cuento mis penas Ella que sabe a dónde andará Y así llorando te pido que vuelva A mi casita que solita está Y así llorando te pido que vuelva Y así llorando te pido que vuelva Y así llorando te pido que vuelva A mi casita que vuelva a conseguir